Disculpa mi ausencia, tal vez te haga falta mi presencia Puede ser que tú te olvides de mí, pero estas deudas no sufren de amnesia Lo que a mí nunca se me ha olvidado, es todo el trabajo que más me ha pasado Si ustedes me han buscado y no me han encontrado, ¿y por qué yo he estado? Haciendo dinero, haciendo dinero, si no me estás tirando pa' negocio hablamos luego Haciendo dinero, haciendo dinero, no hay tiempo pa' panapar, el sony pa' estos cueros Haciendo dinero, haciendo dinero, con un flow de capo y no soy quilero Haciendo dinero, haciendo dinero, con lo que por mí metieron la mano en el fuego Ahora veo lo que era el pasado, de mí dudaron, dicen que estoy distinto, que el dinero me ha cambiado No son mis problemas y en la vida no avanzaron, solo le queda crítica y mírame raro Y hablando claro, siempre me ha gustado lo caro, la diferencia es que ahora sí puedo comprarlo Lo que a mí nunca me ayudaron, Dios me lo bendiga, ahora soy yo que está tirando los cuertos pa' arriba Haciendo dinero, haciendo dinero, si no me estás tirando pa' negocio hablamos luego Haciendo dinero, haciendo dinero, no hay tiempo pa' panapar, el sony pa' estos cueros Haciendo dinero, haciendo dinero, con un flow de capo y no soy quilero Haciendo dinero, haciendo dinero, con lo que por mí metieron la mano en el fuego Yo no soy de esos que les gusta estar hablando de dinero, pero pa' dejar alguno claro me costó hacerlo Fueron ustedes mismos que me hicieron cambiar, yo he sido humilde toda mi vida y no me ha dejado na' Ahora me quieren buscar, ahora los que nunca creen me quieren apoyar Ahora quieren saber cómo uno está, las que me dejaban en visto ahora tiran pa' atrás Pa' poderme llegar, pa' tíramelo pa' atrás, ya yo sé cómo esto va, ellas ven como uno está Dicen que quieren colaborar, me quieren probar, no les puedo contestar, puse el mes pero uno está Haciendo dinero, haciendo dinero, si no me estás tirando pa' negocio hablamos luego Haciendo dinero, haciendo dinero, no hay tiempo pa' panapar, el sony pa' estos cueros Haciendo dinero, haciendo dinero, haciendo dinero, haciendo dinero, con un flow de capo y no soy quilero Haciendo dinero, haciendo dinero, con lo que por mí metieron la mano en el fuego Haciendo dinero, haciendo dinero, si no me estás tirando pa' negocio hablamos luego Haciendo dinero, haciendo dinero, no hay tiempo pa' panapar, el sony pa' estos cueros Haciendo dinero, haciendo dinero, con un flow de capo y no soy quilero Haciendo dinero, haciendo dinero, con lo que por mí metieron la mano en el fuego Haciendo dinero, haciendo dinero, enzo, grado, cero Haciendo dinero, haciendo dinero, el cero a la izquierda, el maestro, el sensei Haciendo dinero, haciendo dinero, haciendo dinero, dimos los chelos, dime carela, eh, seguimos Haciendo dinero, haciendo dinero, haciendo dinero, 3 and 2 oh Disculpame a usted, tal vez te haga falta mi presencia Puede ser que tú te olvides de mí, pero estas deudas no sufren de amnesia Lo que a mí nunca se me ha olvidado, es por el trabajo que más me ha faltado Disculpame a boca, hoy no me han encontrado, es por el trabajo que más me ha faltado Disculpame a boca, hoy no me han encontrado, es por el trabajo que más me ha faltado Disculpame a boca, hoy no me han encontrado, es por el trabajo que más me ha faltado